Este es un tema de estreno Desde la ciudad de Los Palacios Este es un tema de estreno DJ, DJ Se oye sonar los tambores Se ven, bailan las estrellas Lolo, ceros con la luna Se unen, a lanzar con ellas Se oyen, sonar los tambores Se ven, bailan las estrellas Lolo, ceros con la luna Se unen, a lanzar con ellas Dani, Dani Se unen, a lanzar con ellas 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 Desde la ciudad de Los Palacios México, DJ, DJ Amante de la buena música Co, 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 co Le dice yo y la firma Urú, chiquen Se unen, a lanzarse incolar con ellas Amante de la canción Se unen, a lanzarse incolar con ellas Se unen, a lanzarse incolar con ellas Se unen, a lanzarse incolar con ellas Paré, tomando por el río, que toque la cumbia blanca, la cumbia del amor mío. Este es un tema de freno. Este es un tema de freno. Una buena música. Y que la cumbia blanca.